Muy feliz, la verdad que lo necesitaba, ya lo tengo gastado, así que nada, muy contenta. ¿Por qué había tomado la decisión de suscribirse, de anotarse? Por mi familia, porque ya ganó mi hermano y ganó mi mamá, entre lo que fue el año pasado y este año, así que dije, ¿por qué yo no? Y salió, y así fue, tal cual. Muy contenta, no lo esperaba y vino antes justamente de lo esperado, así que sí, muy contenta. ¿Por qué se decidió a suscribirse, a anotarse en el sistema autocrédito? En realidad por recomendación y porque tuvimos cercanos a mí o a mi familia dos experiencias, así que enseguida no dudamos y contactamos al vendedor para que nos visite y nos explique cómo era y ahí enseguida decidimos empezar a pagar. Hay que tener confianza en el azar y la verdad que las cuotas son súper bajas, súper accesibles, y hasta que salga, con confianza sí, se puede. ¿Saludos? Sí, más que nada a mi mamá, que con ella lo comparto, porque lo hicimos las dos juntas, así que a ella más que nada se lo dedico y bueno, ya va en camino su parte. Muy feliz, la familia muy contenta. Como te digo, no lo esperamos, o sea, uno por ahí nunca piensa que va a llegar, y más cuando tenía 37 cuotas, pero bueno, estaba feliz, muy feliz. Bueno, ¿cómo vivió el momento cuando le avisaron? ¿La fueron a visitar? Sí, me fueron a visitar, justamente estábamos todos juntos, así que una sorpresa tremenda, así que comida, todo y contento, sí, estoy muy agradecida. Gracias a Dios, contenta, contenta porque me lo saqué. Espero que el otro igual me toque lo mismo. ¿Tiene otro numerito? Sí, sí, ya me anoté. ¿Lo venías siguiendo? No, no, no lo venía siguiendo, no, ya he recomendado varios, así que, aparte ya todos lo conocen a Autocrédito. Tenemos cuatro familias que son adjudicadas, la verdad que nosotros, muy pero muy felices, estamos entregando más de un millón y medio de pesos, bueno, el vehículo que ustedes pueden ver acá atrás, que pueden visualizar, y también tres adjudicaciones más en lo que es dinero en efectivo, como les decía, más de un millón y medio de pesos, y bueno, la posibilidad también a todos los clientes que están del otro lado, a, bueno, conocer esta propuesta, a suscribirse con nosotros, a verlo, a verlo bien, porque la verdad que somos un sistema de ahorro y capitalización que es bastante completo para que hoy en día tengan la posibilidad también ustedes de poder suscribirse con nosotros. Lo importante es siempre tener las ganas y comunicarse al 2966-6902-99, 2966-6902-99, y bueno, también tener la posibilidad, como todas estas personas que están adjudicando hoy, y en cuotas bajas, porque la verdad que estábamos viendo y las personas cuando tienen su adjudicación abonan, viene una cuota mensual, en lo que es dinero en efectivo, una cuota fija, en lo que es un vehículo, una vivienda, una cuota móvil, y nosotros también le brindamos a toda la gente que está del otro lado la posibilidad de comenzar a abonarlo recién a partir del mes del año que viene, del mes de febrero, y obviamente una vez adjudicado a través del sorteo, totalmente transparente, el último sábado de cada mes, no lo pagan más. Tenemos más de 30 años entregando adjudicaciones, haciendo muchas familias felices, bueno, nuestra trayectoria nos avala bien para cada una de las personas por ahí que dicen qué es autocrédito, cómo es autocrédito, es un sistema de ahorro, me va a generar alguna deuda, no le va a generar ningún tipo de deuda, ni tampoco cuotas acumulativas, esto se mantiene mensualmente, una vez que el cliente abona su cuota, tiene la posibilidad de participar en los sorteos, y si no la abona, bueno, el mes que viene, tiene nuevamente la posibilidad de poder participar abonando su cuota común y corriente, siempre teniendo en consideración y en cuenta de que autocrédito le brinda a todas las personas que están del otro lado, poder mantener una cuota fija en lo que es dinero en efectivo, hoy en día manejamos muchas cuotas, muchas cuotas diferentes, bien, con montos por ahí que pueden llegar cualquier ama de casa, cualquier estudiante puede tener también la posibilidad de poder, bueno, suscribirse en autocrédito, tener el beneficio de la adjudicación temprana, como todas estas personas que tenemos acá que están felices recibiendo su adjudicación. Teléfono, por favor, recordemos. 2966-6902-99, 2966-6902-99, es importante que en el cuerpo del mensaje pongan Promo TV para que nosotros podamos identificar de dónde se están comunicando y podamos brindarle un 25% de descuento en cada uno de nuestros bienes diferentes, que también pueden hacer un vehículo y dinero en efectivo, una vivienda y dinero en efectivo, o tan solo una vivienda, un vehículo o un monto de dinero en efectivo, 2966-6902-99, Promo TV. ¡Gracias!